¡Dame tu madre! Madre de Dios, el vídeo que se viene ahora Pepa, que ya sabéis quién es programa de analizan las jugadas y todo, que lo hemos visto muchas veces en el canal pues entrevista a Diego Armando Maladroga la verdad que empezamos mal con el tema bueno, lo suyo, ¿no? pero vamos a ver qué entrevista hace Pepa a Maradona porque sabemos que Pepa es argentino también así que bueno vamos a ver, vamos a ver qué sucede en este capítulo, ya sabéis, simplemente darle un pedazo de like, suscribiros y compartir el vídeo que estamos aquí el día 31 trabajando haciendo vídeos para todos vosotros y para que, bueno, se os haga más amena la espera al feliz año 2022 que desde aquí ya os lo deseo, feliz año 2022, así que nada pasarlo bien con la familia y vamos a ver este vídeo, ¡vamos para allá! esto es cuando él está seleccionador 2009-2010 si me equivoco ahora este es el mundial 2010 que gana España ahí no va, ahí no va vamos Leonel Messi, vamos, avanzá ya, apagá esa mierda vamos, ¿qué es esto? pero, ¿qué haces? ¿qué pasa el griego? va hasta acá, Leonel Messi o el día que estas bestias necesitan que yo entre al campo de juego acá, vamos, acá la bola, el bésil ¿qué cosa? ¿qué querés decir? la bola de vida anda, estamos a jugar bestias sos malo pero, ¿qué barbaridad? ¿qué? ya vamos uno a cero hay que meterle dos vuelos a Grecia este, bruja Verón vení Leonel Messi ya estás acá ya estás acá, Diego Diego ¿qué pasó? ¿Leonel Messi ha dicho? Diego porque no nos llama Diego ¿qué tal pinta, querido? ¿qué tal pinta? ¿qué es eso de pelusa? ¿qué pasó Diego? ¿qué es eso de Diego? ¿qué es eso de pelusa, mortales? ¿cómo ustedes no saben que yo soy su dios? Dios tenés razón ¡y acá! tranquilo, Dios alá, Dios, Dios Dios, Dios, Dios ¿qué cojones? ¡cabeza de p***! ¡haceme reverencia! ¡acá te tengo! ¡acá te tengo, Verón! ¿qué cojones, tío? ¡acá está! tranquilo, Diego tranquilízate Anything ¡eh, eh, eh! ¿qué pasa con el equipo? ¿por qué no aseguran el triunfo? Una pepa más Con esto nos tumbamos a los Gregorios en una nada más Con esto nos tumbamos a los Gregorios ¿Gregorios? No, ¿cómo Gregorios? Son griegos Mira, con la pelota sos un genio Pero con los libros sos una bestia Bruja Verón, Bruja Verón Necesito la voz de la experiencia Gracias, gracias ¿Cómo se pasan, tío? ¿Cómo se pasan, tío? ¿Tú qué has jugado con Juan Domingo Perón? ¿Te acuerdas? Lievita Perón era tu porrista, ¿te acuerdas? Sí, sí, mira Bruja Verón, decime, ¿qué hago? ¿Qué hago para salir de todo este quilombo? Tenemos que meterle más goles a los Gregorios Claro, claro, mirá Buscate un 9 Un 9 y lo hacemos, linda Ganamos el partido ¿Un 9? Sí, tengo que ver el tiempo Pero un 9 nos soluciona todo, Diego ¿Pero qué pelotude? ¿Pero dónde voy a sacar un 9 a estas alturas? Ya estamos en medio ¿Dónde saca un 9? ¡Diego! ¿Pero qué cosa querés, Martín, pa querermos? ¿Por qué no me das una oportunidad, Diego? Yo soy el 9 que necesitas Yo soy medio capo Diego, por favor Por favor, te lo subimos La condición física del 9 No sé, ¿eh? Creo que se ha comido el 9 Martín, por favor Martín, Martín, pa querermos Mirá, querido Vos ya no metés un golpe Ni con play de honor, querido Sos un plomo para el fútbol Eres una desgracia Una porquería, jugador Sí, 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 sí Pero claro Es malo Mirá O ya te olvidaste De los tres penales Que te fallaste con Colombia En el 99 En la Copa América Tres penales Y a todo esto, claro El partido se está jugando Es decir El chorri, tío Haciendo siempre el tonito Siempre el tonito La mecha apagada Es como si estuviéramos jugando Con Diego Sí, sí, sí No sé, pero estoy pensando En ponerlo Estoy dudando Además, sabes una cosa Ya está muy viejo ya Pero viejo Está viejo Pero qué hora de viejo Mirá, si vos jugabas Para la Roma Fallaste un penal Y por tu culpa De pura bronca Nerón incendió Roma Bueno No lo pones, Diego Y eso es lo que te digo No vamos a lograr el equipo Bien, pues viejo Estamos bien los 11 Entonces ¿Ustedes no quieren Que lo ponga Martín Paquillermo Jugar por la Luisa en este? No, ni lo piense Ni lo piense, Diego Por favor Ni lo piense Yo me voy Yo la verdad que me restito ¿Ah, te vas? Yo no puedo jugar ¿Me amenazás? Me voy, Diego Yo me siento en la banca Yo me siento en la banca Yo me regreso al Barcelona Pero un momento Un momento Ustedes no saben Que a Dios No Dime si ahora ya no está en el Barcelona Lloro Nunca se le dice Lo que tiene que hacer ¿Sabes cosa? Mira la pata acá Mira ¿Gordo mierda la ha llamado? Ya, ya, ya Se acabó Habló el Dios Martín Paquillermo Entra Entra el equipo Vamos Vamos a jugar Vamos Vamos a jugar Eso sí, Martín Escuchame Martín Mete la Mete la Martín Porque si no Una de las bubucelas Te la meto al ¿Entendiste? Vamos a ver eso Las bubucelas del mundial Él Todo el rato, eh Vamos a jugar Vamos a jugar Martín ¿Cómo te perdiste esa jugada? Vamos, ¿qué te haces? Eres un tarao Vamos, allá a eso Vamos Martín Martín Acordate que te meto la bubucela por el Ojo Pepa Apareció Pepa en escena, eh ¿Qué? Qué costia Qué ilízo Olo, lo, lo, lo Olo Míralo, míralo, míralo No, no, no No Yo sabía que lo hacía Paquidermo Yo soy un hijo de p*** Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol, gol Sos grande, siempre lo dije Martín, sos bendito Martín, pa' con aplauso Pa' Martín Que bestia, eh Diego Martín Era la bosta Él es el hombre, el hombre ¿Y lo sabe qué? Dame un beso Mi hijo ñoco, mirá Mi hijo ñoco Pero esto Pero esto hay que celebrarlo Les tengo una novedad, muchachos ¿Cuál es, Diego? Este sábado, primero de julio Pepa, no me mirás así ¿Vos no sabés qué pasa el primero de julio? Pero cómo no voy a saber qué es el primero de julio Dejate de j*** ¿Cómo no voy a saber el primero de julio? ¿Qué es el primero? ¡Ah, no! ¡El día del amigo! ¡El día del amigo! ¡El día del amigo! ¡Bruja Belón! Hacen unas vueltas a los sketchs Tan hardcore De un lado pa' otro Pim, pam, pim Una historia por aquí Te meten otra por allá Otra por aquí ¿Sabes? En plan Es una locura los sketchs Por eso estoy como A ver con qué me van a salir ahora Porque Lo que acabamos de ver Ha sido alucinante Ha sido tremendo Es decir Es una locura Es una locura En el sábado de julio Reunámonos todos con nuestros amigos Y brindemos juntos Por el día del amigo ¡Eso! ¡Salud! 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 No tiene puto sentido El giro argumental que hacen ahí Es alucinante ¡Salud! Por eso me gusta tanto Porque no sé por dónde Me van a salir ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos a jugar con mi amigo Pupén! ¡Martín! ¡Ahorita! Te prometo otro gol ¡Vamos! ¡Vamos Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pásame la pelota! ¡La copa es argentina! ¡Es argentina! ¡Chequece con la copa! ¡Chequece con la copa! ¡La comí por un paco! ¡Por favor! ¡Si la copa llegaba al final! ¡Cuántos gramos! ¡Soy el enviado especial de puntos seguidos! ¡Ya está! Y Nicolás Peluca me ha encargado que tenga una entrevista ¿No sé si me podés regalar unos minutos, Pelusa? ¡Pero claro, querido! ¡Pero cambiaste de laburo! ¡Dale la entrevista que quieras! ¡Dale rápido! ¡Que no que sea rápido! ¡Porque los pibes tienen que concentrarse después para el partido de mañana contra México! ¡Entonces comencemos con la entrevista! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En medio del partido! ¡Eso! ¡Vamos! 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 En vivo desde Sudáfrica en medio del partido ¡Ya está! Aquí tenemos la entrevista como te lo prometí, Nicolás con el Diego vos me dijiste que no lo hacías pero viste somos amigos de años amigos íntimos y aquí lo tenemos Diego, un saludo para el Perú ¿Es que Perú? ¡Ni siquiera clasificado! ¡Es una asocia! ¡Es una gran cosa! ¡Es que me hable de mentiraco! ¡El Perú de acá! ¡Es nada! ¡Eso lo editamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso lo editamos! ¡Nicolás! ¿Qué? ¡Peluca! ¡Ay diámenme! ¡Fernando Niembre! ¡Mariano Clock! ¡Peluca! ¿Qué me haces hablando? ¿Qué estás hablando? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Diego! ¡Mirá! ¡Me gusta tu nariz! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Eso es una tentación! ¡Diego! ¡Vamos con la pregunta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡No! ¡No te has hecho el... ¡A menos que el 9 de 9! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá! ¡El loco! ¡El loco Belsa! ¡Dirigiendo a Chile! ¡Lo ha hecho pasar a los octavos de final! ¡Y el Tata Martino! ¡Dirigiendo al Paraguay! ¡Lo clasificó! ¡Claro! ¡O sea! ¡Los argentinos estamos dándole ahora! ¡Claro! ¡Somos grandes! ¡Lo máximo! ¿No te gustaría ser entrenador de la selección peruana? ¡Perdón Pepa! ¿Es una joda patinelli? ¡Pero por qué va a ser una joda patinelli! ¿Pero qué estás hablando? ¡Yo dirigir al Perú! ¡Dejate de joda! ¡Pepa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo dirigir a la selección peruana! ¡Es como si le pidieras a Shakira que la presente a Fresialinta! ¡Pero! ¡Andá! ¡Tómatela! ¡El Perú p***! ¡Perú! ¡Andá! ¡Piantale acá! ¡Tómatela! ¡Vamos! ¡Por favor! ¿Cómo se mete Maradona en verdad con Perú? ¡Pero Diego! ¡No tenés nada que perder! ¡Che! ¡Animate! ¡Mira! ¡Ahora en el Perú! ¡Hay mucha guita che! ¡Mira! ¡La plata no es el problema! ¡Mira! ¡Yo dirigiré al Perú! ¡Pero ni por toda la vista del mundo! ¡Pepa! ¡Mira! ¡No hablemos más! ¡Yo vine preparado acá che! ¿Preparado? ¡Acá nos mandaron un cheque en blanco los romeros! ¡Bien! ¡Vamos a poner la cifra y nos vamos una vez a la vivienda! ¡Te digo que no! ¡Que no quiero hacer ningún cheque! ¡Pero Che! ¡No quiero saber nada del Perú! ¡No quiero saber de acá! ¡El Perú lo tengo acá! ¡Por favor Che! ¡Por favor! ¡Estás hablando con el Perú! ¡El Diego! ¡El Dios! ¡¿Cómo vas a romper el cheque?! ¡¿Qué cosa quieres que hague?! ¡Soy el Diego! ¡Por favor! ¡Saluda para mi vieja! ¡Saluda señora! ¡Te estás metiendo con la tota! ¡Te estás metiendo con la tota de acá! ¡Pero Che! ¡Por favor! ¿Ves como es tan random? Un capítulo de... A ver, un vídeo de 12 minutos hay como 3 secuencias. Es espectacular. ¡Pero Totó! ¡Mira! ¡Así te lo pida personalmente el presidente del Perú! ¡Mira! ¡Así venga el Papa! ¡Me suplique de rodillas! ¡No voy al Perú! ¡Déjamenselo! ¡No voy al Perú! ¡Estás seguro! ¡Estás seguro Diego! ¡Seguro una humillación para el que no voy! ¡Te déjate a joder! ¡Que no voy! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡No vas a ir! ¡Lacemos el tema! ¡Ya está! ¡Que no se hable más! ¡Se acabó! ¡Si! ¡Si Diego! ¡Vos te enteraste que el Perú ya lo pasó a Colombia en la producción mundial de hoja de coca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me decís Pepa! ¡Que el Perú es campeón muñeco en hoja de coca! ¡Pero claro! ¡Dios mío! ¡Vos no sabés los cerros de hoja de coca! ¡Parece la cordillera de los Andes! ¡No! ¡Pepuro hoja de coca! ¡Pepuro hoja de coca! ¡Al demonio! ¡Ay Dios mío! ¡Sabía que iba a ir por ese lado! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Sabía que iba a meter ese momento! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Mandame el pasaje para Lima! ¡Que nos vamos al Perú! ¡Vamos! ¡A dirigir la selección peruana! ¡Pero un momentito! ¡Pero Argentina! ¡Argentina de acá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esas hojas de coca tienen que empayar por mi molino nasal! ¡Viste! ¡Nos vamos al Perú! ¡Vamos al Perú! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que nosotros rompiendonos de narra! ¡Y tu que los quieres abandonar viejos! ¡Vamos a dejar así sin entrenadora que es Jung! ¡Vamos a dejar de carnal! ¡Mire esa cosa yo ya hice mucho por Argentina! ¡Mira! ¡Déjeme a mi a mi nariz ser felices en el Perú! ¡Jajaja! ¡Déjame! 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 ¡Diego! 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 ¿Pasión de Gavilanes? ¿Y quién le estás rogando? Solamente quería robarle este plaquetito Que me dejó guardar ¿Qué te crees? ¡Ya vendí! ¡Toma chiste! ¡Pero por favor! ¡Pero qué haces! ¡Dame tu nariz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame tu nariz! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ese final, tío? ¿Qué cojones ese final? ¿Qué leches, tío? ¿Cómo le cogía de la nariz? Se pasan un montón, tío Se pasan una barbaridad, de verdad Se pasan una barbaridad Nada, espero que os haya gustado este vídeo De Diego, Maradona y Pepa Y nada, simplemente Lo de siempre, ¿no? Feliz año Disfrutar Pasaroslo bien Y nos vemos, gente Cuidaros un montón Y feliz 2022 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!